Después de cinco meses detenido, las ruedas del tren se vuelven a poner en marcha. El vapor de la centenaria locomotora forma parte del paisaje otra vez, y su reconocible sonido golpea la puerta de los habitantes de la provincia de Valdivia. El último llamado de esta reinauguración estuvo a cargo de la Presidenta de la República. Cumplí el sueño de mi vida en Valdivia. Toqué el pito del tren, imagínese. No todo el mundo lo puede hacernos, ¿verdad? Estamos convencidas que este es un patrimonio valiosísimo, que concentra, tal como se ha dicho acá, la memoria, la identidad. 300 personas disfrutaron del recorrido que bordea el río Calle Calle y que no supera los 20 kilómetros por hora. La gran mayoría ya conocía el trayecto. Algunos incluso se enamoraron entre estos vagones. Otros, por primera vez, viajaban en este medio de transporte. Es muy bonito porque empezamos a conocer más de Valdivia, o en otros lugares. Y la experiencia es única porque yo nunca había andado en tren. Que el tren vuelva para así tener competencia con los buses, porque los buses cobran un disparate los feriados, los veranos. Una de lo grande que he tenido hoy día mucho tiempo y queremos que también permanezca en el tiempo. En una hora y media son dos paradas antes del destino final en la localidad Antilgüe. El objetivo es que los pasajeros desciendan para disfrutar de la artesanía y gastronomía típica de la zona. Le otorga valor y capacidad de emprendimiento a la gente que vende tortillas, que vende licores, que vende distintas artesanías. Entonces genera un flujo de transporte, pero también de turismo y de ingresos para decenas de vecinas, especialmente jefas de hogar que viven en estas localidades. Pero es un retorno parcial del ferrocarril, porque aún falta el 40% de las obras que superaron los 800 millones de pesos. Las reparaciones que aprobó EFE se están llevando a cabo las más críticas. Ya se hicieron las curvas, se están reponiendo más de 10.000 durmientes. Y como se hicieron las reparaciones más críticas, el tren está operativo ahora y va a operar tres veces más durante este año. Para enero de 2016 se espera que los viajes sean regulares en la locomotora de 102 años, una fecha ansiada por los habitantes de la zona, ya que la ruta Valdivia-Antilue es parte de su identidad. Daniela Esparza, CNN Chile.